curle bíceps alternado con mancuerna sentado en banca al hacerlo sentado estamos aislando esos movimientos que son forzados cuando lo hacemos parado y usamos el movimiento el balance a veces de todo el tronco por eso es muy importante que aquí manejemos un peso moderado para dominar la técnica del ejercicio y concentrarnos al 100% los músculos del bíceps al momento de subir hacemos una rotación en agarre supino y al momento de bajar rotamos en agarre neutro cuando hacemos la flexión de codo o sea cuando subimos la mancuerna en la fase concéntrica mantenemos una isometría de un segundo y es ahí en ese movimiento también donde vamos a exhalar y cuando bajamos extendemos todo el brazo y ahí es donde vamos a inhalar no usar el balance del tronco para no perder la técnica del ejercicio y no trabajar la espalda y prevenir graves lesiones